La querida Luciana Péquer, ¿cómo estás, Lu? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, mucho gusto y mucho gusto, Mariana. Bueno, siempre te leemos los viernes, sobre todo en Página 12. Los concursos de belleza parecen estar en peligro de extinción. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Y parecen, viste, estar en peligro de extinción. Algunos con reforma, me interesaba lo que vos decías, Mariana, por ejemplo, de que no pueden estar en Miss Universo si estuvieron embarazados, si estaban casadas. Con la vendimia en Argentina hubo una gran polémica. Y juicios por discriminación, porque, por ejemplo, lo ganó una concursante que después se casó y tuvo hijos, y entonces ella no podía entregar el cetro a otra. Es de locos, ¿no? Eso pasó. Es anacrónico. Y pasó hace dos años. Se reformó la legislación y ahora no puede discriminar a madres o embarazadas. Entonces está esta puja entre que saquen los concursos, que se reformen y las leyes sean como menos discriminatorias, que es parte de lo que está pasando en la Argentina. Está lo que sucedió con Miss Perú, que fueron las chicas y empezaron a hablar y a dar las cifras en vez de sus medidas corporales en contra de los femicidios, que causó mucho ruido. Por un lado, se dice, bueno, critican los femicidios, pero ellas repiten el modelo, el molde de belleza, que también son formas de frustración, de discriminación, de violencia hacia las mujeres. Pero por otro lado, también es defender en muchos casos lo que para las mujeres es un rito, un gusto. Bueno, entonces se van buscando diferentes formas de salir de los moldes, digamos, ¿no? Más que nada. Por un lado hay una reacción que parece ser, digamos, en Cocodrilo dicen, sacamos el caño por ni una menos. Bueno, no es que ni una menos dice que saquemos el caño o sacan a las boquitas. Todo eso tiene que ver con que no fue algo lineal en la historia de la humanidad, sino que, por ejemplo, las boquitas, o como vos decís, que Miss Mundo sea una marca de Donald Trump, no son cosas azarosas. Tienen que ver con intentar imponer un molde de la mujer en un molde, ¿no? Que esté mal la belleza o tener una buena cola o si te gusta o si la querés mostrar. Claro, eso te quería preguntar, ¿en qué punto uno encuentra un equilibrio? Porque también, obviamente, uno se pregunta, bueno, ¿está mal premiar la belleza? ¿Está mal que una mujer muestre su cuerpo y quiera que la elogien por eso o ganar un premio por eso? ¿Está mal? Esa es mi pregunta. Yo creo que, por supuesto, nada está bien o está mal o qué significa. Lo que nunca está mal es lo que quieran las mujeres o las chicas, digamos, ¿no? Si quieren tener un estilo de belleza, si quieren trabajar o no, digo, en el sentido de hacer gimnasia para tener una buena cola, lo que les importe o quieran o disfruten, eso es todo válido. El tema es que moldes, le dice la sociedad, en muchos casos el Estado, que promociona los concursos de belleza cuando son de parte sí del poder público, qué es lo que una mujer debe ser. Lo que se impone, claro. Exacto, lo que debe ser y, por lo tanto, lo que más frustración genera es donde no entras, ¿no? Porque cuando hay un molde único es de dónde te quedas afuera. Y ahí sí hay un montón de chicas que para ser hermosas o para ser conductoras de televisión, si pesás un poco más, si sos un poco más grande, si no tenés lolas, te quedás afuera. Entonces, el tema no es tanto las que quieran entrar, sino que no se genere un modelo único de mujeres, ¿no? Claro. Vos ahí igual mencionaste, está bien siempre y cuando lo que la mujer quiere hacer. Y hace poco fue el último desfile de Victoria's Secret, por ejemplo. Y pasa que después de algunos años sale alguna diciendo, no, la semana anterior al desfile tenía que estar una semana sin comer. Entonces, también pasa que hay como una naturalización de decir, bueno, me tengo que, como, tengo que soportar esto para poder llegar ahí, como que la propia mujer también, ¿no? Lo naturaliza. Sí, está buenísimo lo que decís. Porque es así, digamos, el modelo de mujer modelo, en realidad las manequín serán muy delgadas, justamente para poder que toda la ropa te quede bien sin que sea un esfuerzo, sin poner la medida en cada molde de la pasarela. Pero por algo, ese oficio específico para mostrar ropa que era de manequín pasó a ser el molde social para que después sean las modelos las que conducen eventos de beneficencia, o sea, las que son tapa de revista, las que son modelos sociales. Y sin lugar a dudas, esos niveles extremos de delgadez incluían sacrificios y además restricciones claras al placer y al deseo de las mujeres. No quiere decir que tengan que tener sobrepeso para ser bellas, que todas las delgadas tengan trastornos de alimentación, por eso no quiero tener una mirada uniforme o castigadora. Pero sin lugar a dudas, el modelo de belleza que se impuso y se impone todavía es un modelo que implica mujeres sumisas, mujeres con restricción, mujeres controladas, cuerpos de las mujeres agobiados y en general frustrados, porque nunca llegás a sentirte lo suficientemente sexy, aun cuando leemos en las revistas las mujeres que nos muestran a nosotras como modelos a seguir, siempre hay frustración. Entonces no es un modelo de deseo, de placer, de disfrute, sino un modelo de sumisión y frustración. Siempre te falta algo, te sobra algo. Y ahí sí está claro que esa pasarela tiene mucho que ver en lo que nos quisieron imponer a las mujeres. Bueno, tuvieron la liberación sexual, llegaron a los puestos de trabajo, pero siéntanse mal por ser gordas, por no tener tetas, por no ser sexys, no las vamos a desear. Nunca son deseables, nunca son lo suficientemente deseables. Sin duda ese modelo de belleza es como un espejo de frustración en general para las mujeres, no de disfrute y de placer y de decir, bueno, voy a bailar, me voy a mostrar, voy a disfrutar del sexo, voy a disfrutar de la coquetería, o como decimos hoy, una frase de una publicidad, de un spray que era de nuestras abuelas, que me parece la más acertada de estos tiempos, que es elegir lo que heredás. Entonces podés elegir lo que heredás y podés elegir lo que te gusta. Entonces si te gusta tener una buena cola, bueno, bárbaro. Pero no solamente para gustar en relación a encajar al molde de, como si tarjetearas la belleza correcta. Y te parece que los cambios que están sucediendo, que quizás van de a poco, ¿son cambios genuinos o son cambios que son políticamente correctos a nivel social? Sí, yo creo que son cambios genuinos. Y mucho más de parte de las jóvenes, mucho más de las que esperábamos y de las adolescentes. Si es verdad esto, estamos ante un estallido, ¿no? Es un momento donde el poder conservador, que a veces no sabes dónde está, a veces al final esto, el conservadurismo estaba en mis mundos, antes se suponía que estaba en otros lugares. Bueno, ahora combina un poco la presidencia de Estados Unidos con mis mundos, con una mujer que es primera dama, Melania Trump, que también fue mis, o la primera dama de Brasil, la esposa de Michelle Temer, también fue mis. ¿Es casualidad, no es casualidad? Bueno, para mí no es casualidad, ¿no? Tiene que ver con una cosa como mis primeras damas, en donde, por un lado, está el poder conservador. Por otro lado, hay realmente en las jóvenes y en los adolescentes, y muy fuertemente en Argentina, un estallido de rebeldía entre los modelos impuestos. Es algo muy genuino de las jóvenes y adolescentes, que quieren disfrutar, vivir la noche, ponerse el mini short, hacer lo que quieran, pero no rendir examen. Eso me parece muy valioso, que estemos hablando de estas cosas, ¿no? Es, hoy a la tarde, sin ir más lejos, tenemos los conductores de nuestra radio, la radio en la que trabajamos Jason y yo, somos abrumadora mayoría de varones, tenemos una charla con delegados representantes del INADI, justamente para hablar del rol de la mujer en los medios y de cómo nosotros, los conductores varones, nos referimos a las mujeres. Esto era algo que hace dos años, tres, cinco, ni siquiera estaba en agenda, no importaba, no aparecía, ni se mencionaba. Y hoy, aquí a la mañana en la tele, a la tarde en la radio o a la noche, estamos hablando de eso, así que lo importante siempre, primero, para resolver un problema es visibilizarlo, hablar de eso. Y por eso es tan valioso el trabajo de Luciana, entre otras periodistas, todos los viernes en las 12 y en sus libros y en todo lo que haces. Así que, muchas gracias, Lu, por haber venido. Totalmente. Nico, a mí una cosa que me parece muy valiosa es el proceso de aceptar el cambio. No se trata de coherencia. Acá lo que no necesitamos es coherencia, sino ganas de cambiar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.